Listo, buenas noches, mi hijo es el puente de llave, mi nombre es Diego Silva, perdón el demora en iniciar esta transmisión, pero aquí estamos para ver estos temas, si han visto un poco en Twitter o también en LinkedIn, alguna mención sobre qué es mejor, si es microservicios, monolíticos, entonces aquí quiero implementar algo, un comentario de un seguidor, un amigo llamado David Mayuri, que me dijo sobre por qué no hacer una gestión de ventas, algo de ventas, entonces me parece buena idea porque se pueden implementar muchas cosas de llave, se puede poner allí, entonces eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer algo más analítico, no solo soltarnos, entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a hacer un ML, vamos a definir algunas claves de entidades para ver cómo se hace esto, y ok, vamos a ver también nuestro Netflix, para hacer un ML, ahora cómo se haría un ML, si si podréis revisar aún aquí, aquí, a ver, vamos a ver acá, si buscan como, antes hice esto, en mi blog, algo sobre un ML con Netflix, acá hay un plugin llamado, hay un software bastante interesante, porque en base a unas notaciones en el texto, aparecen varios tipos de diagramas, demás secuencias, casos de uso, clases de objetos, entonces la idea de esto es que quiero, en base a unos textos, armar todo un diagrama, así que vamos a hacer un diagrama de clases, pero aquí en mi blog, hay unos pasos para poder instalar el plan ML y ver las notaciones, y ver cómo se crean notaciones y en base a unos textos, cómo se va mostrando un diagrama, en este caso, tomando un diagrama de secuencia, en general, varias cosas se pueden hacer aquí, entonces esto es lo que quiero mostrar, y bueno, diagrama de clases de uso, diagrama de clases en paquetes, diagrama de estados, muchas cosas interesantes allí, y bueno, entonces, este, y aquí ya tienes instalado, ya tienes instalado mi plan, mi plan, mi plan numble con el, con el, con el de Smith, eh, lo que es hacer aquí, algo muy interesante es, eh, vamos a definir arquitectura de java, si, arquitectura de java, si, arquitectura de java, enterprise, vamos a definir, este, vamos a definir, este, vamos a definir, arquitectura de jbs, con base de datos, con transacciones, servidores, con usar un servidor, en este caso se va a ser payara, nosotros conocemos payara, porque es más genérico, es más genérico, y soporta muchas cosas, y por un lado haremos toda la gestión, todo el CRUD, toda la gestión de usuario, vamos a hacerlo a nivel de JSF, pero para allá, en otras sesiones más adelante, veremos usar los microservicios para parte de la aplicación en sí, no, porque vamos a pasar a lo siguiente, vamos a tener todos los sistemas puntuales, vamos a tener todo lo que es la lógica de negocio en entidades, en EJBs, vamos a tener todo lo que es administración de usuarios en... en todo lo que es CRUD a nivel de un administrador con JSF, y al final vamos a publicar los servicios a través de... de microservicios en REST y todo eso, bien, entonces comenzamos, vamos a... al final vamos primero, vamos a crear un proyecto, en este caso es un proyecto, pero vamos a hacer un proyecto en... un proyecto en blanco, mejor, es todo un genérico aquí, vamos a crear un servicio, a lo que llamaremos... salesmanager, por ejemplo, o yo, salesmanager, este caso no tiene... ah, perdón, o salesmanager, fíjense que es... prácticamente es un POM simple, es un POM... siempre vamos a poner, vamos a cambiar el nombre, que dice el manager, punto sales, que es para que se va a sales, bien, eh... aquí son los 15, vamos a recolocar los... vamos a recolocar los... los módulos, vamos a crear un módulo que va a ser... bueno, primero, vamos a crear aquí nuestra carpeta de... nuestra carpeta de... info, y aquí vamos a crear... el programa, como ya lo he creado, voy a crear aquí mi diagrama, mi diagrama, mi diagrama, vamos a poner aquí clases, ¿no? diagrama, clases, ya está ahí, ahí. Entonces, cada cosa que hice aquí colocando, aquí aparece el dibujado, si no lo acuerdo muy bien, vamos a revisar la sintaxis, en el plano de clases, ¿no? puedo poner aquí como clases y algo, como ejemplo, colocar... a ver... voy a definir mi... a ver... 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 si es el producto... vamos a tener... a ver... vamos a tener... campus... por ejemplo... eh... no... name no, no... por ejemplo, que es producto... name... full description... también su id y tenemos acá un tipo de categoría y el producto categoría es lo siguiente será id y tenemos acá un pero esta categoría va a estar asociada a la anterior así que vamos a hacer una tipo de opción que será a través de ya un poco de opción esto es así esto es así esto es al revés vamos al revés me ayudaré entonces bueno eso tuve una definición es bastante transparente si hay una ecuación de mejoras díganme en un que tenemos que dejar disponible para que puedan colocar todo entonces vamos a definir si queremos productos categoría y productos estamos como vamos a tener varios módulos vamos a hacer que sea de manera bien modularizada vamos a ponerlo en un modelo diferente vamos a crear una una clase en que dice todo lo que se refiere hacia todo un paquete todo un paquete que se refiere únicamente hacia las entidades vamos a crear aquí nuestro vamos a crear un módulo y será una llave de application que será el padre de ese lo llamaremos fíjense que el padre aquí es 6 el manager por eso se llamará el 6 en entities y será perfect model model que es mi módulo que depende de este típicamente acá es una carpeta que dice módulos y estructura de archivo este salentity está dentro de salentity entonces que tiene estructura de padre padre e hijo padre no bien entonces sigamos acá vamos a tener presentidades ya llamaremos así nuestra clase en este caso se llamará el category vamos a hacer este tipo entity ya pero sabemos que entity pertenece sobre a java enterprise no o en este caso para poder llegar a esto necesitamos definir esa definición pero solo como definición de así definición de pom al final eso va a tener un yard pero ese yard solo va a tener un solo va a tener una definición no va a tener una definición acá vamos a poner ya va va a tener solo el yard no va a tener otro paquete además solo va a tener el yard ahí puesto aquí será serializable y ok vamos a dar acá category id ya ok aquí va a poner identity identity y debate log id ya Podemos hacer que lo se diga, o también podemos usar la famosa Lombok. Otra cosita, si queremos agregar dependencias, podemos hablar de aquí, buscamos una dependencia y buscamos todo lo que falta antes. O también otra manera que yo hago es el repositor y pongo acá lo que quiero, por ejemplo, el Lombok. Y acá me dice cuál es la última versión que está disponible, vamos a poner esta acá, la 20. Aquí en maven, copio esto, me voy aquí, voy al pongo y pego acá en la dpds. ¿Qué versión de java? No, de java 11, sí, vamos de java 11. Ya, aquí está la categoría. Ya, ahora ya tengo acá el Lombok instalado, entonces, colocarlo acá. Ya, ahora ya tengo acá el Lombok instalado. Lista. Cibersever. Listo. Aquí tengo acá el Lombok. O data, nombre de apareencias de cada dato este. y vamos a poner acá private string name bueno que sea 100 voy a recordar sin colocar un comparador en este caso era el id el idl y acá tengo ya mi y ahora vayamos hacia el producto al producto igual implementa ser realizable bien igual aquí tenemos acá nuestro entity y nuestro header un ceder es un id solo ponemos product id y generate value con estrategia para poder hacer si es un si es postgres será un serial si es un mysql será un incremento y aquí ponemos id vamos a poner acá description esto mejoramos que en radio mejoraremos un poco más este contenido digamos que sea pues 200 y aquí viene la asociación con categoría ponemos aquí category category y acá el idea que nos ayuda a tener una cuando encuentras una selección de objetos en la entidad te va a decir que le pongas una solución que sería un irisional y siempre cuando hace eso lo que va a crear es un campo que diga campo categoría nombre del producto guión categoría id pero nosotros fundimos el campo como se genera aquí nosotros fundimos el número del campo en la tabla producto en la tabla producto en la tabla producto se va a crear un campo que va a ser asociado con el otro en este caso se llamará category category id y se va a finir así entonces literalmente ya va a crear esa asociación entre esos objetos y listo ya acabamos de poner nuestro nuestro equals con id y ya está esto acá está basado en el standard de Java que dice que solo es igual objeto si es que no sea nulo si es que es la misma clase y de que si el id son iguales el id que quiere comunicar son iguales esa es la opción del id por eso hace toda esa comparación del objeto que no tiene esa misma clase que tiene el mismo el cast que tiene ese mismo logro por eso que son todo eso y este acá es un numeratorio que genera para que sea un hashcon para agrupar las comparaciones de esos objetos ok entonces acá tengo mi sales entity este va a ser nuestras entidades y esto se ha compartido tanto en el frontend en este caso en el jcf y también se ha comparado utilizado en nuestros modelos de jbz ok vamos a ver nuestro ok vamos a ver nuestro ok vamos a ver nuestra identidad que va a manejar todo eso a nivel transaccional bien ah esto es jbmodule ya acá ok de nuevo jbmodule ok como creo esto jbmodule eh jbmodule 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 5, 22, acá 33, 8 y listo vamos a crear nuestro módulo listo voy a estar abriendo, voy a estar creando, va a estar abriendo ahí está creo que sí hola David, ¿cómo estás? bien, Yuri, un gusto ok, este sale con JB ¿por qué sale así? vamos a ver ¿me equivocó acá? me equivocó todo un paquete gigante está mal esto está mal esto está un poco mal no debería haber creado todo esto por repente ahora es así, ¿no? ha cambiado mucho esto está mal equivocarse y sobre todo es en vivo ya, a ver, otra vez vamos a crear una entidad a ver, vamos a crear un módulo que llamaremos Enterprise Application App Vision vamos a crear un módulo vamos a tener nuestro JB, nuestro web es en Payagra Enterprise creo que me voy a crear dos módulos este el módulo y se ha reclado el IR a ver no sonará, no sonará un tiempo que no uso esto y será bueno para aprender a ver no sonará, no sonará, no sonará, no sonará, no sonará. y 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 así y 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 lo que sucede es que toda petición pero cuando se viene jcf te pasa por un por un serlet especial que se configura que cada petición que entra por allí lo va a convertir y y y y y y y pero 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 vamos a ver y 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 ya está ok quiero noten algo este westsml aquí me está configurando lo siguiente dice todo lo que son extensión asterico punto faces va a retricionarlo a faces lo que va a hacer es agregarle la petición que se llama asterico punto faces lo va a reaccionar a este para que lo interprete ya y la página de inicio lo que va a arrancar será index.faces entonces la petición que se haga no va a llamar a esta acá va a llamar a esta aquí va a llamar al index al index.faces y lo que va a hacer es agregarle es convertir esto convertir cada decisión y lo va a llamar lo va a reemplazar al que le corresponde en este caso será el index.xml ese este aquí vamos a correrlo vamos a correrlo vamos a correrlo a la primera que pone un poquito así que por favor tenga paciencia velozmente así velozmente así velozmente vamos a ponerlo verlozmente se llama así y voy a llamar aquí no index.faces y me va a llamar a la página no se lee el itml no las faces Vamos a colocarle lo que justamente dice acá, que se perega la etiqueta. A todos igual. Y etiqueta, todos los que son P, vienen a ser la petición. Vamos a ver acá. ¿Qué es el P? Pueden ser también así, voy a poner aquí P, y acá ya dice cuáles son taxas disponibles. P, por ejemplo, a ver, panel, y aquí el ID me dice, bueno, el P corresponde a este, Puy, a ver, editándolo al label. Es así. For that, call up, out, out. siempre abrir y cerrar, abrir y cerrar, y si es solo de una línea, es abrir y cerrar inmediatamente. Todos los namepays están colocados en esta parte. Vamos a ver cómo queda. Ya grabé esto. Cerca de agarrar. Ahí está. Ahí está en un formato de planfase. Todo el formato ya está establecido en el planfase. Solo necesito que sobre todo, no pierda nada. Y acá el código. Bueno, acá el código ya está simple para nosotros manipularlo. Entonces vamos a hacer un link superior. Pero como no conozco muy bien, de repente, sinceramente no conozco muy bien el planfase. Vamos a ver, vamos a basarnos en el demo. En el demo me dice cómo quiero, cómo quiero, miren, entonces vamos a colocar nuestro, la parte principal, ¿no? A ver, entramos en el project, entramos en el project started. Ya, acá, bla, bla, listo. Ah, tengo un spinner, a ver. A ver, cómo es el spinner, a ver. Voy a tomar el spinner, el spinner y me sale, ah, ok, subir y bajar, está bien, ok. Ya ver, ya. Ok, quiero verlo como se vería a través de un, mmm, un menú. Bueno, acá aquí, un menú. El otro menú, no, el otro menú, quiero un, este, un menú barro. El showcase, bueno, siempre cuando busquen, cuando busquen unas, eh, de ejemplos de algo, algo de UI, busquen siempre el, el showcase, ¿no? El showcase, dice más o menos, qué cosas, qué utilizar, vamos. Yo usado Oracle Jedi, también, eh, no me acuerdo, algún elemento, entonces me voy a hacer el showcase, o al cookbook, o como llaman, también, empiezo a ver. Y claro, no es copia pegarte, pues está el overflow, y no, empiezo a ver, eh, ah, qué idea es, es el netbiz, este es el netbiz. Y la versión, eh, 12.4, no, 12.4. Bien, este, a ver, este, mi menú bar, a ver, menú bar, que me va a poner acá, así, miren. Entonces, a ver, también, preferir siempre buscar, echar OK, para ver que tienen, y, por supuesto, lo que tienen, es, entonces, siempre este buscador, ¿no? Hay que ver, a ver, acá, esta, acá se llama, el tipo Overline, ¿no? Menú con su, con su, este, con su sandwich, ¿no? Que se habla de la palabra, así, cuando son entre líneas, ¿no? Su sandwich, hambúrguer, también, no, no sé. A ver, acá tiene, acá su ejemplo, acá es como no explícable, ¿no? Vamos hasta acá, se ve bonito. Vamos hasta acá, vamos hasta acá, el tablo gris. OK, acá tiene dos pantallas, y dos, eh, vamos al menú HTML. Fíjense que acá tiene, acá está abrazado siempre con los cards, es una fiesta para poder, eh, en, encajarlo en este tipo de, de, de elementos. A ver. Dentro de un card, y vamos a ver con, así, vamos a entonces a colocar los siguientes, vamos a poner. Ok, vamos a colocar, eh, Ok, vamos a colocar, eh, Y vamos a colocar acá, un card, un card, un card, un menú. Puedo poner esta etiqueta. Y llevaremos, este, conspiración. Después, lo jugaremos, ¿sí? Porque tenemos que colocarlo aquí, lo que tenemos que colocarlo dentro de un, de un, este, Eh, vamos a hacer eso, creo. Vamos a hacer eso una vez, vamos a hacer todo ordenadito. De, 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 allá. Vamos a colocar todo ordenadito. Este, vamos a aquí, Mmm, Properties. Vamos a colocar el último Properties, ¿sí? Que se llamará, Message. Aquí pondremos, Menú, eh, Configuración. Y lo haremos, Configuraciones. ¿Sí? Luego, vamos acá, Esto se llama el mismo que fue eso, ¿sí? Luego, vayamos acá, Gracias. Vamos a ver aquí, y debo colocar, Vamos a cargar, Estas Properties, Como si fueran, Eh, La etiqueta para esto. Y lo haremos siguiente, F. Lot Bundle. Entonces, Le dice, Ok. Ahora, Se llamará, Message. Pero, Vamos a llamar, Vice Name, Que dice acá, Vice Name, Dice, El recurso que se le ha cargado. Ok, Yo llamaré, Se llama, Message. ¿Sí? La etiqueta, Que dice, Yo llamaré, De esta manera, Así. Así. Este es el número de variables, En vez de, El número de variables, De los, De los, De los, De los, A ver, Ah, Bueno, No sé, Vamos a ver poco a poco, O sea, Vamos a ir, Poco a poco, Este, Aprendo más esto, O sea, Empezaremos de los ceros, O sea, Pero vamos a hacer más de 0, O sea, Vamos a empezar todo de 0, Y poco a poco, Y vamos a ir aumentando los, Lo, El contenido, A medida que se dice, Ok, Vamos a regresar a eso también, Un momento, Cuando lleguemos ahí, Vamos a hacer toda una gestión, Desde el nicho, Desde lo que es, La gestión misma, Luego, Como hacer, Vamos a hacer, Vamos a hacer, Compre y venta, Entra y salida de productos, Y luego, Dice, Punto de venta, Ver, Y también, Para todo el mundo, Voy a compartir el código fuente, En el github, Para que también, Ustedes puedan verlo, Y ver si tiene algún, Algo que modificar, Alguna sugerencia, Ahí le ponemos, Y hacemos algo, Contrario, No, No sea, Solo, Para mi teoría mío, Y solo mi dios, Y también, Colabore, Y esté, Y esté viendo, Y tiene más ideas, Aunque, No leí, O veremos git flow, Para agregar, Los suyos, Recuerdes, Revisándolo, Y todo, La mano, Ahorita hay que empezar, Con una conversión, Básica, Como digo, Con una conversión, Básica, De cómo hacer, Una aplicación, Con jcf, Y luego veremos, Más cosas, Y tal, Ajá, José, Disculpas, Bien, Ok, A ver, Entonces, Tenemos acá, ¿Cómo llegaron ustedes aquí? ¿Cómo llegaron ustedes? Con el like, Está bien, Chévere, Ok, Entonces, Nos adaptamos a esto, Ya, Vamos a ver, Ok, Menú, Vamos a colocarlo así, Solo menú, Item, Ya, Calma, Calma, Como dije, Más que muchas sesiones, No esperen, Que tose un solo día, No, Pero, Gracias por, Por, A ver, A ver, Este, Pasa, 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 Nosestran, Pasa, Pasa, No, No, mos que viendo, En, A ver si dentro de un elemento dice esto, ok. Aquí tenemos ya la categoría de productos, gracias a esto voy a hacer algo. Entonces lo que vamos a ver es hacer la gestión de esto, voy a colocarlo como si fuera una batalla aparte y vamos a verlo como se puede, vamos a colocar todo aquí feo, vamos a ver que todo se hace aquí feo, hay uno mejor de otro, pero vamos a acomodarlo para que esté más bonito. A ver, vamos a colocar aquí nuestro, vamos a colocar otro .tcf acá, será dentro de, a ver, vamos a colocar el estado de, el estado de, esto, queda. Ok, este acá vamos a hacer un listado de, un listado de categorías, ¿sí? Con estas categorías, esta, 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 este, vamos a hacer que cuando, con esto de aquí, cuando haga clic aquí, va a abrir esta categoría y se van a hacer un listado, ¿sí? Lo que llamaremos, eh, que se batiga, llamaremos, eh, que se batiga, llamaremos, product, ¿no? Llamar a nuestro index también, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro listado de, nuestro listado de, nuestro listado de, productos y nuestro listado de categorías, ¿sí? Ok, ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente, aquí, si, cuando haga clic ahí, o sea, va a ser un enlace, va a ser un anchor, va a ser, este, 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 de la, donde haga clic y manda a tu página, aquí va a ser el sinodero. Entonces, el menú, ese se llama un out, 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 como, una salida, aquí, aquí, aquí vamos a colocarle el nombre de, de la dirección que vamos a ir, en este caso, llamaría, categories, categories, punto, index, ¿sí? Porque la carpeta categories, index, no va a poner que sea HTML, no va a poner faces, porque ya vas a ver, en JCSF se refiere, eh, al index, no, al, al, a faces. Entonces, es, outcome, como me llamará acá, eh, products, y vamos, aim, index, ¿no? Y listo, grabamos todo esto, esperamos que cocine, ya está. Listo, vamos a cargar esto, y fíjense, acá está categories, y abajo lo que dice, fíjense, lo que dice abajo, el hash index faces, y también, acá, produce index faces, ¿no? Lo que dice acá, y manda, bueno, fíjense acá, product index, y categories, index faces, ¿no? Entonces, ya, luego vamos a colocar esto dentro de un menú, dentro de contenido, acá va a ver, en la izquierda, aquí contenido, pero ahorita que, pues, todavía hay, ¿sí? Y a ver cómo se hace eso, eh, unos, ahora, vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar, para acabar este punto de día de hoy, vamos a acabar con, eh, hello from, eh, vamos a acabar con un listado de productos, y será así. A ver, tres categorías, ok, las categorías, este es el front, este es el faces, todo lo que sea, todo lo que sea dentro de, eh, para desilizar en el controlador, acuérdense el MBC, ¿no? El modelo, el que sea, todo lo que sea, todo lo que sea, es el, este, esto, el JTF, y el controlador, el que define las peticiones del requerimiento, si, qué, qué cosa hace, se accede o no, modifica al, se accede o no, modifica el modelo, y devuelve al cliente, ¿no? a la vista. Entonces, ese controlador, vamos a definirlo aquí, eh, no sé, es de la siguiente manera, vamos a crear nuestro controlador, a ver, vamos a ver acá el JTF, aquí hay cambió el nombre, de la versión antigua, ahora cambiaba, se llamaba arrom veranoachb, aquí tiene otro nombre, gracias a Mauricio, eh, se llamaba, aquí JZP, no es JTF, tampoco es CDI, ni, está acá, es, JZP, CDI, porque ahora, en realidad, en 표, en beans, los ha Nepthunnes, en ese contexto, los CDI. Entonces, antes había un montón de tags en arrom veranoachb, en esto está ahí, le dicho, acá se va a reducir lo mínimo, entonces acá se llamaron. JCC bin y crearemos acá dentro de más de bin dentro de webm y llamaremos acá view y pondremos category o category controller se llamará category controller view y se puede hacer con el IDE o así se metió arroba name y que sea category controller porque es utilizado porque lo que pasa es que el container para que sepa que está guardando algo necesita que sea utilizado entonces lo guarda como 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 en un lago y luego en un lago 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 y en un lago ¿Qué es lo que se puede hacer? 3, 2, 1, ¿me escuchan? Ahora sí, dígame, ¿se escuchó? ¿Me escuchan ahora sí? Dígame si me escuchan. A ver, ¿por dónde? Ah, ya, sí, te vas a equivocar. Ok, este es el mestrado de Payar. Este es el mestrado de Payar. Ok. Gracias, Victor, gracias a José, Luis, Pedro Mauricio, gracias a todos que estén allí. Tenga, acá está nuestra aplicación. Esta es la manera de atraer la consola, ¿no? A través de la consola yo puedo entrar aquí y puedo ingresar este... o poner en el comando y puedo ir en el comando de qué escribir. O aquí voy a definir el siguiente. Acá en Payar, también en Graphy, hay algo particular que tengo acá. Se llama los... los Connection Pool y los JTBC Resources. El JTBC Pool, aquí viene el pool en sí, el usuario con resaña y todo eso. Y JTBC Resources es que dispongo esto a través de un JTBC. Entonces puedo tener un JTBC Resources asociado... Puedo tener varios JTBC Resources asociado a un JTBC Pool, porque aporte eso para otro producto. Ok, entonces aquí vamos asegurando que existe nuestro MySQL, ¿no? Ya, ok. Yo acá tengo... Voy a hacer plaje, ¿sí? No, no, no me acuerdo. No sé, aquí es mi modo Ivanka, ¿ya? Ok. Voy a crear aquí... Ah, por favor, no me vean la contraseña. No me vean la contraseña, por favor. ¿Cuál será, no? Bueno, ok. Voy a crear nuestros datos. Este... Create... Otra vez... 6. Llamaremos 6. Voy a crear mi usuario. Generalmente yo creo un usuario por los datos, ¿sí? Este... No me gusta crear un root para todo, si no es así. Otra vez se fue el audio. Ok. Se fue el audio. Me dicen, por favor. Se fue el audio. Me dicen. Ronald... Me dice que no hay audio. Creo que es el Apple, creo. Me dice que no hay audio, ¿no? No me voy a preocupar. Bueno, voy a seguir hablando. Ah, ya. Ok. Ya. Ya. Ok. Entonces, creo un usuario por base de datos. No me gusta usar el root. No me gusta usar el usuario por base de datos. No me gusta usar el usuario por base de datos. No me gusta usar el usuario por base de datos. Ya, ok. No me gusta usar el usuario por base de datos. siempre prefiero ser aparte para salir de una falla listo, salimos acá vamos aquí creando nuestro conexión hacia datos vamos a crear nuestro connection pool llamaremos a este sales pool y usaremos mysql mysql 8 siguiente ya acá ya por platillas ya saben cuál es el datasource vamos a ver cantidad inicial de mypool, maximum pool, bla 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 listo de todos estos me importan solo unos cuantos que es server name server name será localhost user sales password ok, password sales server times sum lo estamos haciendo aquí la hija lima este use sl bueno, vamos a, a través name sería sales también sales, o usamos el url usamos el url para que sea sales lo que vamos a hacer y vamos a colocar todo esto por ahí por mientras si porque el mysql tiene un detallito especial que ahora vamos a verlo y finish pongo finish ok, vamos a copiar un trato así vamos a copiar sales hacemos un ping y vamos a dar unos errores en el mes 5 al 8 tiene unos errores bien aquí vamos a copiar algunos a ver, vamos a copiar aquí unas propiedades son unas dos o tres propiedades adicionales que tiene y pues no me acuerdo de todos usamos el url 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 use cl usl y cero valor false tenemos cero valor y usando el código true un código cero option leone clic y ya Gracias. 2. False. Erotic encoding. Teorecho. Sifter. Tenemos dos valores de acá, use CL y allow public key retriever, insertar, es un peor de los campos, si no le prefiero utilizar el tramo web, seamos, escribe SP, Q. Gracias. Gracias. No quiere hacer esto, pero es necesario hacer esto. Gracias. 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 ya está con esto ya tenemos acá dispuesto para disponer, además hemos dispuesto, disponido, publicado, no sé a disposición de nuestro JBC Sales y creo que acá ya cuando hace esto ya puedo hacer show process a ver que está conectado, no, está conectado, bien, está bien, ok así que tenemos esto aquí, nuestro Sales, ahora acá vamos a crear nuestra conexión a la base de datos a través de JPA hemos dicho vamos a usar todo lo que es de Enterprise que usaremos JPA, no, no, lo dice de FreeBoo o FreeDAC, no, no, vamos a pura ya ok, persistence, persistence, acá tenemos acá, llamaremos a esto, llamará Sales, CPU, persistent United Name, bueno, Eclipse, vamos a llamar Eclipse, vamos a usar pura Eclipse y usamos las atos vamos a entrar acá el tipo JTA 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 hay veces que quiero que el tidayude, pero no me ayuda a todo así que vamos a ver ake-6, bt-t-general j370 j370 Through jumgo J1300 es más no lo veo aquí por lo que haremos no se preocupen si empecemos google acá de un amigo se ha decidido que tiene un buen blog y también tiene cursos interesantes si se entran allí, es muy bueno y acá también lo que busco no está acá jbtdatasource jbtdatasource aquí que va a ir? jbs6 y acá tenemos ya nuestra aplicación conectada ahora ya tengo esto vamos a crear esta conexión acá hubo un momento que puse lo separe acá es save entities voy a dejarlo allí para futuro vamos a agregar este save entities a este nuestro save web admin así que pondremos dependencias y agregaremos proyectos agregaremos a nuestro proyecto listo ok y vayamos ahora a vamos a crear nuestro repository repositoris no me critiquen voy a mi ponemos acá repositoris y tendremos acá un llamado jpa provider vamos a hacer este este artificio muy interesante vamos a crear un solo proveedor de presidencia y lo demás se va a invitar de la siguiente manera aplicamos scoped para que sea global será un nada más no aquí pondremos a ver vamos a producir acá hay dos fíjense ahí produce rs que es para los resource para los resource y otra para inyección vamos a desinyección y aquí pondremos vamos a publicar esto será no nada a ver este es ayúdame ayúdame EntityManager PrestaContext PrestaContext Y este tipo EntityManager Entonces acá tenemos EntityManager Y acá Voy a colocar En este Presidencial que se mete Voy a poner varios Voy a poner un Otro Presidencial Es Nombre El nombre EntityManager 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 Voy a crear Mi gestor Para Categorías Categorías Reposit Repository Este será Application Scope Acá voy a insertar Y vamos a colocar acá Este manager Quiero instanciar Quiero instanciar Quiero colocar el servidor Quiero colocar el que dice que lo va a colocar Como sabe porque es justamente Su proceso de este manager Cuando encuentre este Y va a buscar todas las que están creados Y lo que va a hacer es Busca ese que dice crear una memoria Y le va a insertar allí la inyección Por eso es inyección dependencia de ese contexto ¿Sí? El contexto es ese Bien Vamos a colocar algo simple ¿Sí? Vamos a colocar This category Y le voy a mostrar algo Interesante para otra sesión Porque el tiempo se está acabando A ver Find all Creo que está de cómo generizar esto Cómo generizar a una clase Más Más Ok Ya está acabando No se vayan No se vayan No se vayan Por favor Ok Ok Vamos a ver M Create Query Acá está muy interesante Porque yo puedo acá poner un select Fíjense CL From category Y yo cuando creo acá en el id Ya me está creando todo Lo que se recorre cuando es C ¿No? C Y pongo category Punto Class Y pongo R sublist Listo Ya tengo mi listado Vamos a acabar Y vamos a ver acá Vamos a ver al El controller ¿De acuerdo? Vamos al siguiente Insertamos Inyectamos Category Repository Repository Y pondrélo acá A ver ThisCategory Get All Repository Repository Punto Get Find All ¿Sí? Ya está Ok Entonces Acá cuando se Son los Los Cuando son Mis tipos De Los Controllers Van a manejar En Jcf A través De Javavins ¿No? Un formato Javavins Este Javavins Sería a través Que se llama category List Y sea tipo If Get Así que Cuando voy a llamar Este listado Voy a llamar A través De Este Aquí Entonces Este Category Controller Va Voy a llamar Este método Y este método Llamará A esta Ahora ¿Cómo vamos a hacer? Vamos aquí Al índice Categorismo ¿Cuál fuera? Vamos a ver Un rato Ok Eírse Categories Y llamaremos Así Vamos a llamar A una tabla Esta tabla Será Siguiente A ver No me acuerdo Otra A ver Premfaces Y Aquí Vamos a llamar Table ¿Ok? Un table De Premfaces Para mostrar Ahí Bonito De la pantalla Table 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 Ok Basic Ya Eso va a ser Tal así ¿Sí? Tal así Simple Va a ser By table Bar Tatata Ok Así Classcard Para el producto Voy a llamarlo acá Bar Categories Categories Y lo voy a reaccionar De acá Apejes acá Entonces Yo voy acá A llamar acá Dat Value Entonces aquí Llamaré aquí Value Y llamaré acá Mi controlador Llamada Categories Categories Se llamaba Categories Control ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Categories No Porque es un get Aquí Voy a llamar como Categories Listo Y Vamos a poner Columnas Ahora A ver Column Columnas Columnas Y Columnas Pondremos ¿cómo supe esta categoría? porque viene de acá ¿cómo sabe eso? porque viene de acá listo, así que vamos a correr pero va a mandar un error porque porque no se perdió la tabla hay que ser aún no hay tabla acá vamos a notarlo así que vamos a crear esa creación, al menos para todos los arroyos vamos a crear desde aquí, dentro de el prestexml vamos a ver que se crea tablas vamos a ver que la tabla se cree yo te he hecho create y otro teño más aquí que quiero aprovecharlo es de que cuando esté aquí quiero ver lo que aparece cada petición que haga cada petición que haga mi pool cada vez que haga esos acertos quiero que muestre lo que está haciendo acá hay una conferencia al menos en Payara que dice que me muestre toda la petición todo lo que estoy haciendo a ver, advance log.js.coe esto es la tabla para hacer una operación fíjate que tenemos en el console no ha tocado nada a nivel de la aplicación listo ahora sí voy a compilar esto voy a compilarlo aquí está aquí está esto está A ver, ejecutamos esto. Bien, a ver, quiero ver si acá hay 702, no hay ninguno, vamos a ver cómo funciona esto. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo hay algún tipo de error. A ver, categorías. Ok. A ver, categorías. Ok. A ver, categorías. Ok. 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 vamos a borrarlo, vamos a borrarlo esto dependiendo click tables no creo nada, voy a ver qué pasa acá ok, creo que voy a desistir mi idea original voy a colocar esta otra cosa para hacer que voy a mover esta cosa ok a disculpar eh vamos a ver esta cosa aquí puse el long box ok 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 ya está acabando ya está acabando pero gracias por asistir aca este ya puede ser conocida en este video voy a subir este código al e-hub para que lo tengan conectado o no comiérate 20 tengo que irmía mucho tiempo no quiero quitarle más tiempo a ustedes Bien, a ver. Bien, le damos, no sale nada, bueno, ya se va para otro día, ¿sí? Teorías, ahí está acá, pensado, tablas, estable. Bueno, razón no está saliendo nada acá. Bueno, ya siendo la hora muy avanzada, vamos a ver para qué sigue así, pero ya voy a hacer esto y lo voy a poner en el blog y explico qué ha pasado acá, porque acá algo me lo va acá, pero debería aparecer. Pero bueno, ya tengo acá, pueden ver acá que funciona siquiera una tablita, ¿no? Voy a hacer un poco plantillas para que funcione más bonito y que esto esté dentro de esto, ¿no? A la izquierda de mi menú, a la derecha de esto y lo veremos en otro, en otro lado. Así que, bueno, espero que ahí pueda ser algo de utilidad. Tienen algún comentario normal al video o escriban enlaces al YouTube, al comentarios, al Twitter o al LinkedIn y ahí conversamos y mejoramos la conversación, ¿sí? Y bueno, espero que sea, sea útil y, perdónenme por el error que ha salido, así que para el siguiente video, perdónenme por el video, así que, les gusta la tablita por día y, y que, eh, bueno, podemos compartirlo en el segundo, ¿eh? Sí, hay algún comentario aquí que decía que quiere ponerle sobre, 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 conteros zonas, sí, vamos a verlo en un momento, ¿ok? Ah, ¿quiere hacer algo como Laffrey? Sí, ¿sabes qué? Me gustaría poner toda esa cosa, ¿no? En su par, a Laffrey. Igual, a Laffrey. Laffrey es mucho más fácil, porque me ahorro mucho, mucho interfazes, mucho eso, pero sí. Me gustaría ponerlo como Laffrey. Este... Y el cliente, el cliente, como únicamente por el Twitter, igual, sería el mejor recurso para ser, como cliente, podría ser, eh, para móviles, ¿no? Que... Aún sueño ser móvil, pero no quiero ser Android, no quiero ser, este, Visual Studio, pues pregunté si hay como React, eh, Diagnotiv, este... Oracle, 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 Oracle Y, pero me decantó por Flutter, así que, de repente, haré un apunte de Flutter, un encargo con esto, ¿no? Y, bueno, no sé si hay algo más o un comentario o más preguntas que tengan o no duda. Igual, estoy agradecido que hayan venido y hayan compartido acá, en su lado, y bueno, espero que para el siguiente haya aportes. Si tienen algún compañero, óptimas ideas, escriban sin problema, en comentarios, Twitter, a LinkedIn, para poder mejorar esto. Porque, en realidad, no quiero que yo sea el... No soy... Sobre todo, todo eso, porque no quiero compartir con demás. Y, ¿qué más ideas para agregar o compartir? ¿No? Digo, este código con diario, y también, si podemos, entre todos, seguir apoyándole para... para... tener... eh, como una comunidad de desarrollo, sería excelente, ¿no? Y, bueno, vamos a ver el comentario, y... ...hago un... No. Cuando lo hacemos otra vez, suscríbanse al canal, si no lo han hecho... ¿Lo han hecho? No. No sé. Si les han suscríbanse al canal, suscríbanse para que estén atento cuando llegue una alta emisión. Yo supuré que, oye, como será las 7... 7... 7pm GMT-5, pero... Eh, bueno. Es una cosa que se me complicó, pero, bueno. Este, sigue. Síguenos, compartan, y... No es gratis, así que... No cuesta nada. Y, bueno. Así que, hasta la próxima. Gracias por todo. Emisiones.